Ante él firmó un convenio con el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro. El mismo permitirá que 2.000 vehículos cuenten con banda ancha móvil y con 2.000 teléfonos inteligentes para beneficio de los usuarios y brindar así un mejor servicio. Va a permitir que un usuario marque el origen y destino de su viaje y ya se le pueda devolver el costo estimado del viaje. Hay un tema de geolocalización vinculado con esta plataforma de telecomunicaciones. Que hace que, por ejemplo, tú vas a llamar a un taxi y si estás en una esquina podés ver ese taxi que se te asignó, a qué altura está. O sea, en realidad una gran cantidad de software que se va a ir... ¿Eso va a ser como una aplicación que se baje, perdón? Eso es aplicación para los usuarios, esa que dirige, por ejemplo, es una aplicación que se va a bajar para los usuarios. Pero eso implica la instalación de un software que la gremial ya tiene, que va a correr gracias a esta plataforma de telecomunicaciones. Nos va a permitir tener seguridad a los trabajadores del taxi durante las 24 horas de nuestra jornada. Nos va a permitir conectarnos con los usuarios, con los organismos públicos, con la Junta Departamental de Montevideo, con la Dirección de Tránsito de la Intendencia para que sepa cómo se comporta la flota. Nos va a permitir ser más y mejores, racionalizar nuestro servicio, prestar un servicio mejor al usuario. El usuario tendrá acceso a aquellos que tienen teléfonos con tecnología de canal de datos. Podrán consultar en su móvil a qué distancia está el taxi a llegar a su domicilio.